En esta Navidad El Evangelio de San Lucas En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno de Espíritu Santo, profetizó diciendo Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Y la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y el amado de todos los que nos odian Realicido así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libre el temor, arrancado de la mano de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días A ti, niño, te llamará profeta del Altísimo Porque irá delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mis hermanos A Zacarías se le soltó la lengua y dio voz a la palabra para todo un pueblo Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado a su pueblo Porque hoy ha venido la salvación a esta casa A este mundo A mí O por lo menos hasta mi puerta ha llegado Hasta la puerta de mi corazón El tiempo se ha cumplido Ha pasado ya el invierno Y oyeron los vecinos y parientes Que el Señor había hecho gran misericordia Y se congratularon con ella Dios, hermanos Hace las cosas en el silencio En Nazaret una población pequeña, olvidada De la que nada bueno podía salir De la que no habían escuchado En el silencio de María En el silencio lleno de la presencia de Dios En el silencio de las montañas En esa montaña de Judá Próxima a los desiertos A las soledades del mar profundo Donde muchos años atrás Vivieron en sus cuevas los esenios En el silencio de una cabaña En Ay Karim Donde Zacarías e Isabel vivían Y ya en el silencio de la noche fría De una cueva solitaria Cuando vino Él Cuando ante la admiración de cielo y tierra Nos llegó el Salvador que esperábamos Nuestra vida era como tierra reseca Pero ya vibra el Espíritu en ella Le damos gracias Señor porque nos amas Porque te has hecho perdón Ternura Comunión Te has hecho el Dios con nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Que se sienta sobre todos nosotros Y nos acompañe siempre Amén Una feliz Navidad Y próspero año también Te queremos desear Que siempre unida tu familia esté